Para replicar algunos de los objetos que aparecen en las películas más taquilleras se necesita tanto conocimiento como creatividad. Hay personas que solo necesitan un par de materiales para fabricar auténticas maravillas. Micaela Holmes es una de ellas. Después de ver Ant-Man, Holmes decidió hacerse un casco como el que Paul Roth lleva en la película. Y lo mejor es que no solo parece de verdad, sino que está hecho con materiales reciclados que podemos encontrar en casa. Micaela ofrece las instrucciones completas de su creación en su página de Instructables. Entre los materiales usados hay de todo, desde una jarra de plástico para el frente hasta cucharas para servir ensalada o recipientes. Unas gafas de fiesta color rojo y un buen trabajo de pintura plateada convierten lo que en origen era una gorra en el toque final para ganar el premio al mejor disfraz.